Y ahora, recibamos con nosotros a la danza Matachines, Chichimecas. Un fuerte aplauso. Danza Chichimecas, antes conocida como Mexicas. El capitán de la danza es Pan García O'Valle. Son 19 integrantes. La danza tiene aproximadamente 30 años. Fue fundada por don Zenobio Sanaripa y don Javier Valenciano. Cabe mencionar que el señor José Luis fue parte importante para formar el equipo. Son originales de San José de Gracia, Lincón de Romo y El Saucillo. Aplausos, por favor. Con ustedes, Chichimecas. Aplausos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Que barbaros! ¡Que barbaros! Esta es la danza de los Chichimecas orgullosamente aquí de Rincón de Ramos y de San José de Gracias y de El Sao Sillo Esta danza ganó el segundo lugar aquí en el concurso municipal que se hizo hace dos años Pero ellos tienen varios concursos nacionales ganados en Huastepec, Morelos Representando al estado de Aguascalientes Es una magnífica danza de aquí, de nosotros, de aquí, de nuestro estado de Aguascalientes Orgullosamente, de aquí, de varios, de dos municipios prácticamente Que es Rincón de Romos y San José de Gracia ¡Gracias! 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 Que bárbaros, que bárbaros, vean ustedes, son ganadores de varios concursos nacionales en Huastepec, Morelos, los chichimecas de aquí del estado de Aguascalientes. Que bárbaros, que bárbaros, chichimecas. Hermosa participación, magnífica, excelente, sublime, que arriba los patlachines de Aguascalientes, arriba los patlachines de Rincón de Romos, de todo el mundo. Que bonita es nuestra tradición. Que bárbaros, ahí está el aplauso de la gente. Excelente.